Nosotros planteamos cuatro meses y medio aproximadamente lo que es la obra completa, pero es verdad que vamos a intentar que en la medida de lo posible, si se puede terminar una parte de la plataforma, un ancho considerable, incluso se pudiese poner en funcionamiento antes con control de horario y demás.